Hoy comienza un programa que va a desarrollar el circuito grande del valle central de la provincia de Catamarca uniendo nuestro departamento capital con departamento vecino. En este caso vamos a unir con el departamento de Valle Viejo, va a haber una visita a la cuesta de Portezuelos y con el departamento de Ambato porque se va a tocar la ciudad del Rodeo y la Puerta armando un circuito que va a llevar todo el día y que finaliza en el sitio arqueológico Pueblo Perdido que pertenece a la municipalidad de la capital. ¿Esto se va a ir realizando todos los fines de semana o para fechas claves? No, la idea nuestra es que en esta primera etapa del convenio que estamos firmando hoy con la Cámara de Turismo de la provincia tenga una duración de 6 meses, yo les cuento, acá actúan fuera de la Cámara muchos actores privados que han fortalecido este producto teniendo precios accesibles porque hoy se va a desayunar, se va a almorzar va a haber circuitos guiados de los diferentes departamentos donde la actividad privada ha hecho una especie de subvención en el precio para que sea atractivo al turista y nosotros desde la municipalidad hemos colaborado poniendo a disposición de la Cámara, la Combi de la municipalidad de la capital y los guías turísticos que integran la asociación de guías de turismo de la capital. La idea nuestra es que este producto dure 6 meses y que a partir de ahí la posta, la tome, la actividad privada y lo siga y sea un producto que esté instalado durante todo el año para que el turista o las agencias cuando venden sepan que todos los días sábados del año desde la ciudad capital hay un circuito que en este caso va a unir Valle Viejo y el departamento Ambato y la segunda etapa va a unir con el departamento Capallán y hay una tercera donde se vincularía la ciudad capital con el departamento Antofagasta de la Sierra. Una jornada muy linda con paisajes imponentes y bueno realmente se dieron todos los condimentos para que este producto se pueda lanzar y va a ponerse al alcance de todo a partir de este próximo sábado con una duración de 6 meses, esa es la idea en el convenio marco que se estableció con el municipio de la capital y con la Secretaría de Turismo de la provincia en el cual bueno un circuito bastante amplio que abarca desde la cima de la cuesta del portesuelo hasta aquí, hasta la localidad de La Puerta realmente bueno en un día completo que incluye el desayuno, el almuerzo, la merienda un servicio que también además de esto está permanentemente guiado y coordinado bueno realmente están dadas todas las condiciones para que puedan disfrutar los mismos catamarqueños en sí y bueno y el potencial turista que visita nuestra provincia. ¿Esto va a tener una prueba piloto de 6 meses y se van a ir turnando con las distintas empresas? Sí, esto lo comercializan todas las agencias de turismo para el televidente que esté viendo en este momento este informe, se le puede decir que aquel que esté interesado puede llegarse por cualquiera de las agencias de viaje de nuestra ciudad capital para contratar el servicio, que lo haga con tiempo para que se puedan bloquear las reservas y esto es estos primeros 6 meses con este destino y posteriormente se va a ir involucrando las otras regiones que forman parte del Valle Central que esa es la idea y también bueno potenciar a través de esto los vuelos a La Puna, los vuelos por el Valle Central que también nos parece un producto original, único en la región por su característica y bueno, más allá de todo esto creo que hay que marcar sobre todo el trabajo mancomunado el trabajo en conjunto, en algo concreto por parte del municipio, por parte de la provincia y por parte del sector privado. Creo que eso habla a las claras de este cambio que nosotros veníamos necesitando y bueno, estas son pruebas evidentes de un trabajo en conjunto. Gracias. 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 Gracias.